¡Tú Cantalina! ¡Hola niños! ¡Bienvenidos a nuestra clase de música! Espero que estén listos para empezar con nuestro tradicional calentamiento vocal con Paula. ¡Hola maestra tu Cantalina! ¡Qué rico que llegó otra vez el momento de estar en clase con usted! ¿Cómo la ha pasado en estos días? ¡Muy bien, muy bien! ¡He volado por toda Colombia! ¡Y me he mojado mucho! ¡Qué bueno que ya está lloviendo! Entonces, para calentar la voz y el cuerpo, el calentamiento de tu Cantalina y Paula. Maestra, ¿qué tal si usted me hace el acorde de Do? ¡Pues claro, Paula! Y repetimos ñ, a, m. Ñam. Usted cierre su pico y nosotros cerramos los labios para repetir. Aire y... Ñam, 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 Más aire. Ñam, 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 Ñam. Ahora maestra, yo sé que usted le tiene terror a los felinos, pero nos vamos a convertir en gatos. ¡Uy, qué horror! Tranquila maestra, solamente es para calentar y vamos a decir... ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Ah, bueno, así sí! ¿Listo maestra? ¡Miau, miau, 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 miau! ¿Otra vez? ¡Miau, miau, 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 miau! ¿Qué tal si subimos medio tono? ¡Miau, miau, 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 miau! ¿Otra vez? ¡Miau, miau, 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 miau! Medio tono ¡Miau, miau, 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 miau! ¿Otra vez? ¡Miau, miau, 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 miau! Medio tono ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, 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 miau! Ahora maestra, encienda el motor de su carro porque nos vamos por la autopista. ¿Cómo se siente de la voz, maestra, tu cantalina? ¡Oh, me encanta este calentamiento! ¡Me siento mucho más relajada! ¡Mi pico está listo para cantar mucho! ¡Entonces, maestra, alas a la obra y hay que empiece su clase! ¡Listo! ¡Entonces, niños, vamos a ver si se acuerdan de las notas que hemos aprendido hasta ahora! Primero, el sol ¡Sol! ¡Canten conmigo tocándose el corazón! ¡Sol! Ahora vamos a cantar el mi tocándonos las rodillas ¡Mi! Todos otra vez Corazón ¡Sol! Rodillas ¡Mi! Ahora vamos a cantar ¡La! Tocándonos los hombros ¡La! ¡Ahora sol! ¡Sol! Ahora las rodillas con ¡Mi! Ahora vamos a hacer unos ecos Yo canto tres notas y ustedes repiten No olviden tocar los lugares del cuerpo que corresponden Entonces, vamos a empezar ¡La! ¡Sol! ¡Mi! ¡Todos! ¡La! ¡Sol! ¡Mi! ¡Muy bien, niños! ¡Mi! ¡Sol! ¡La! ¡Todos! ¡Mi! ¡Sol! ¡La! ¡Excelente! ¡Sol! ¡Mi! ¡La! ¡Todos! ¡Sol! ¡Mi! ¡La! ¡Sol! ¡Excelente! Ahora lo voy a hacer un poquito más largo ¡Cinco notas! ¿Listos? ¡Sol! ¡Mi! ¡La! ¡Sol! ¡La! ¡Todos! ¡Sol! ¡Sol! ¡La! ¡La! ¡Sol! ¡La! ¡Uy! ¡Qué buena memoria! ¡Vamos a hacer otro! ¡La! ¡Sol! ¡La! ¡Mi! ¡Sol! ¡Todos! ¡La! ¡La! ¡Sol! ¡La! ¡Mi! ¡Sol! ¡Ese era difícil! ¡Repítanlo otra vez! ¡Esta vez yo no les ayudo! ¡La! ¡Sol! ¡La! ¡Mi! ¡Sol! ¡Excelente niños! ¡Ahora llegó el momento de las adivinanzas! Paula les va a ayudar. A ver, ¿qué serán estas notas que voy a cantar sin los nombres? ¡Tú! 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 Paula, ¿sabes qué fue lo que yo canté? ¡Ay, maestro, otra vez, por favor! ¡No, no me acuerdo! ¡Listo! ¡Tú! 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 Trata de pensar dónde pondrías tus manos. ¿Cuál era la primera? ¡Tú! Creo que es... ¡La! ¿Sí, y luego? ¡Sol! ¡Muy bien! ¡Mi! ¡Muy bien! ¡Sol! ¡Excelente! ¡La! ¡Muy bien y muy lindo! ¡Ahora, niños, cantemos esas cinco notas! ¡La! ¡Sol! ¡Mi! ¡Sol! ¡La! ¡Muy bien! ¡Y una última adivinanza! ¡Tú! 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 ¡Lujemy! ¡Qué pondrías tú dos manos! ¡Tú! ¡En las rodillas, creo! ¡Muy bien! ¡Es un mí! ¡Luego! ¡Tú! ¡Ay! ¡Maestra, donde más me gusta es el corazón! ¡Sí! ¡Y ahora! ¡Tú! ¡Tú! ¿Qué serían esas dos? ¿Lo hacemos juntas? ¡Sí! Mi, sol Y ahora Tú, tú Y al final Tú ¿Reconociste qué hice? Sí, ¿lo puedo hacer completo? ¡Claro! Mi, sol Mi, sol Muy bien, Paula Niños, espero que ustedes también hayan descubierto Vamos a cantar esas cinco notas con los gestos Mi, sol Mi, sol La ¡Bravísimo! Bueno, yo creo que estamos ya cansados de tanto trabajo de los oídos Entonces vamos a cantar una vez la escala de do Y terminamos nuestros ejercicios de canto ¿Paula nos ayudas? Claro que sí, maestra Do, re, mi, fa, sol La, si, do Do, do, si, la, sol Fa, mi, re, do Muchas gracias, Paula Muchas gracias, niños Chao Tú cantar Tú cantar Tú cantar